¿Qué es la palabra el diputado Juan Cabandié? Gracias, Presidente. Bueno, estamos ante una norma en principio muy importante, pero también necesaria de poder discutir en pos de entender que en nuestro país tenemos una seria dificultad en nuestra matriz económica debido a la concentración, que obviamente también perjudica la competencia y pone como rehenes a los consumidores. Y yo celebro algunas de las palabras del diputado propinante, porque efectivamente estamos ante una situación donde no pensamos normal, normal contra un grupo, una actividad empresarial determinada, específica, como es el supermercadismo, sino, lo que estamos pensando es normar en relación a las mayorías, a los usuarios, a los consumidores, a los consumidores, en este caso específicamente, porque además tenemos una tradición que desde el advenimiento de la democracia en adelante hemos ido avanzando en pos de las leyes de defensa del consumidor y los usuarios, no solamente con la sanción del año 94, el año pasado también, en defensa de la competencia, pero es cierto que las normas muchas veces no solucionan los problemas estructurales y de fondo, si bien son un buen inicio. Digo esto porque tenemos una, sancionamos una ley de defensa de la competencia, pero lamentablemente tenemos cada vez mayor concentración. Y eso lo explica, obviamente, cuando cada consumidor se acerca a abastecerse para su economía doméstica, donde requiere, obviamente, la compra en los grandes supermercados, etc. Al mismo tiempo, por ejemplo, para citar algún caso, enlatados, una empresa representa el 70% de los productos enlatados. Podemos mencionar productos lácteos. Dos empresas representan el 78%. El caso de panificados, una sola empresa representa el 76%. Es decir, incluso cuando vamos a productos que tienen que ver con el aseo personal o incluso limpieza, artículos de limpieza, jabón en polvo hay dos empresas que representan el 92%, por cierto, solamente dos empresas. Y si estudiamos lo que sucede en la comercialización, es decir, en el supermercadismo, hay seis empresas que representan el 60% de las compras minoristas. Y solamente dos empresas representan el 70% de las compras mayoristas. Evidentemente tenemos un problema ahí. Ahora, si a esto le sumamos las picardías de la ingeniería marquetinera, comercial, de aquellos que están pensando de qué manera, qué forma, con qué color, con qué olor, de qué forma, en qué góndola, en qué punta, en qué área del supermercado, y no lo regulamos, evidentemente estamos ante un problema. Porque el capitalismo que se está configurando con ventajas para las grandes empresas, no me refiero a este rubro, me refiero quizás a otros rubros, energía, por ejemplo, es un capitalismo extraño, donde carece de competencia y donde hay cada vez menos gente que consume. Es decir, lo que nosotros tenemos que pensar es un capitalismo que tenga mucha competencia y que haya muchos consumidores. Bueno, para eso es necesario normar leyes como estas. En ese caso, uno de los aspectos que estaba en el articulado es cada vez que un consumidor entra a un supermercado. Es decir, cuando decimos que el 25% de la góndola sean de productos de alimentos minoristas o limpieza, lo hacemos porque entendemos que una gran empresa no puede quedarse con la mayoría de la góndola. Por eso establecemos que un producto, que una marca no se quede con más del 30% de esa góndola. Pero además también regulamos la punta de góndola. Todos nosotros somos consumidores y sabemos que la punta de góndola, y aparte está estudiado con las personas que se dedican a esto, en esa ingeniería del marketing, que en las puntas de góndola es donde el consumidor está al doble de tiempo en elegir un producto. Es decir, hay 20 segundos, está estudiado, donde un consumidor se para ante una góndola, elige un producto, recorre. Cada producto en un espacio de góndola más o menos representa el 4%, pero cuando está en puntos de góndola es el doble. Entonces, evidentemente también es necesario regular ello. Pero también representa un problema, el actual esquema, donde cada uno hace lo que quiere, y perjudicando los derechos de los consumidores, porque en definitiva es esto, perjudicar el derecho del consumidor, perjudicar derechos de las mayorías, donde las personas con dificultad de movilidad no pueden agacharse a buscar productos más baratos. O casualidad, los productos más económicos, de menor precio, están abajo de todo. Y los productos de mayor costo, están a 1,70 de altura. ¿Por qué? Porque es la línea donde fijamos la vista. Esas cosas pueden parecer una pavada, pero en definitiva afecta al bolsillo del consumidor. Me parece que también es un logro en darle un rol a las organizaciones de defensa del consumidor, que están normadas, es en el ámbito institucional. Hay un registro de organizaciones de defensa del consumidor que están en la Secretaría de Comercio. Todo el mundo sabe quiénes son. Son personas que se dedican a esto, a defender a los consumidores. Entonces, está bien darles un rol para que puedan hacer cumplir esta ley. Más allá, obviamente, del rol del Estado. Entonces, yo digo para que los colegas del oficialismo no se asusten en ese articulado. Es parte también de los roles necesarios que tienen que tener las organizaciones y el Estado mismo. Por eso, Presidente, cuando nosotros pensamos en esta ley, lo pensamos seriamente, porque nos parece sumamente importante regular en esta materia. Y quizás capítulo aparte, y creo que si avanzamos en este sentido, va a ser necesario que más adelante podamos ir avanzando en ese estándar. Quizás sea necesario también regular en líneas generales. Algo a lo que llamamos oferta y precio. Porque usted sabe que supermercados y otras industrias de comercialización o retailers, publicitan con un caudal importante de dinero en medios masivos, ofertas que no son tales. Si bien no está en esta norma, muchas veces sabemos que una marca o un supermercado o una cadena de distribución dice que el fin de semana hay un 40% de descuento en un producto en línea blanca. Cuando uno va a buscar esa heladera de línea blanca, no está en la heladera, pero en realidad entró al supermercado y obviamente se sintió atraído para consumir cosas que no necesitaba. Entonces, como el marketing es engaño o es medias verdades, nosotros como Estado tenemos que dejar que tengan utilidades los supermercadistas, pero resguardar el derecho del consumidor. Por eso es necesario poner porcentajes, porque sí, y esto hablo directamente para los colegas del oficialismo. Yo entiendo que la Copal y algunas personas dedicadas a la alimentación han insistido en que en vez de poner porcentajes, han insistido en que poner productos. Pero si no ponemos un 30%, donde una marca no puede quedarse con más del 30%, y esas empresas o esas entidades nos dicen, pongamos número de productos, no porcentaje, vamos a poner que hablamos de mayonesas y ponemos que una empresa no puede quedarse con el 30% de la góndola y que además debe haber por lo menos 5 marcas más. Pero si yo soy el supermercado y sé que el producto estrella, quien tiene mucha publicidad, quien hace convenios con el supermercadismo para quedarse con toda la góndola y excluir a otros, yo sé que hay una ley que me obliga a tener 5 productos más. Lo que yo voy a hacer en esa ingeniería del engaño del consumidor es poner 5 productos de otras marcas, 5 distintas marcas, digo, un espacio así chiquitito, entonces con eso cumplo con la norma y le dejo el 95, 7%, 99% de la góndola a esa empresa estrella, a ese producto estrella que tiene mucha plata para poner publicidad. El punto es que muchas veces los grandes establecen convenios con los supermercados para excluir a otros, y si excluimos a otros, trae aparejado grandes perjuicios al consumidor. Yo conozco pymes donde grandes cadenas le pidieron que suban los precios, porque las principales marcas se quejaban de que tenían precios muy baratos. Yo conozco pymes que el supermercadismo le paga 180 días, y que además cuando van a cobrar el cheque, aparecen ítems de descuentos. Que los ítems de descuentos se re-elocionan a veces con nuevos puntos de venta que el supermercado unilateralmente abrió en otras zonas, y por esa misma razón le descuenta unilateralmente al productor de alimentos o productor de productos de limpieza, por ejemplo, sin consulta. Esa posición dominante, esa posición de poder, ese lugar de poder que tienen los supermercados, no tiene que ir en desmedro de los consumidores. Queremos que ganen, que sigan invirtiendo, que se diversifiquen, pero no a costa de los consumidores. Es sencillo el planteo. Un capitalismo donde haya muchos consumidores y donde haya mucha competencia. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.